Estos 25 años que son las bodas de plata del Cantón Puerto López, toda la gente se ha volcado en las calles para celebrar con júbilo, con mucho olor, este inicio del mes de agosto. El mes de agosto cumple 25 años el Cantón Puerto López. Estamos con mucha alegría, con muchas ganas y sobre todo con mucho compromiso de seguir adelante. Alcalde, se vienen otras actividades durante agosto, hay que hacer la invitación en todo caso. Por supuesto, le invitamos a todos, la ciudadanía del Cantón Puerto López, a la provincia de Manaví, el Ecuador y Latinoamérica, y a muchos extranjeros que nos acompañen en todo el desarrollo de estas actividades. Esta linda gente, ¡que viva Puerto López! Así dice la gente. ¡Que viva Puerto López!